Pues vamos allá con la gimnasta ucraniana. Sí, estamos ya en la recta final, estamos a cinco gimnastas para que acabe esta primera rotación. Esta es Katerna Lukchenko y nos falta por ver si Victoria Mazu remonta y hace un ejercicio en la última rotación que le lleve al podium. Elegantísima con este mayo también. Katerna Lukchenko Katerna Lukchenko Bueno, para mí un poquito sucio ha estado todo el ejercicio. Creo que no ha podido enseñar todo lo que seguramente ha trabajado. La cinta en muchos momentos es imprecisa, se la enganchan en el pie, corporalmente es muy bonita, pero tampoco ha fijado muy bien las dificultades. Bueno, de esas veces que no entras, no encuadras, no encajas y ya está. Y el minuto y medio vas haciendo las cositas con esa suciedad que... El minuto y medio vas abajo creo que noATE para mí.